¿Qué son los síntomas respiratorios? Una de las situaciones habituales que nos toca pasar en esta pandemia es cuando hoy tenemos cualquier tipo de síntoma respiratorio o síntomas que están considerados dentro del criterio de caso sospechoso. ¿Qué son? Cuando nos ponemos a leer síntomas que son extremadamente compartidos con un montón de otras infecciones y otras situaciones. Entonces aparece la angustia cuando aparece fiebre, aparece un poco de tos, aparece rinitis, aparece dolor de cabeza, todos síntomas totalmente habituales, digamos, para llamarlo de alguna manera, sobre todo en la etapa del invierno, con el frío. Y la pregunta es, ¿y qué hacemos cuando tenemos este tipo de síntomas? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Debemos quedarnos en casa? Y tenemos dos opciones. Digamos, aquellos que tienen la posibilidad de tener una obra social, una prepaga, lo primero que tienen que hacer es llamar a su obra social y su prepaga y tratar de consensuar con ellos de manera presencial una visita de un médico para evaluar si requiere o no un estudio de laboratorio para evaluar COVID, la detección del virus, propiamente dicho, o tal vez alguna entrevista por videollamada. Muchas veces esto ayuda por el tema de las distancias, que no hay que viajar, etc. También ayuda a que un médico pueda hacer una evaluación a través de una videollamada y en ese caso decidir qué es lo que hacer con el paciente. Y después, para aquellos que no tienen una red social o no tienen una prepaga a dónde recurrir, se puede recurrir a los centros de testeo dependiendo en cada lugar donde uno se encuentre, en cada distrito, en cada municipio, a los centros de testeo, que son gratuitos. Lo único que uno tiene que saber es que si uno se presenta a un centro de testeo, tiene que aclarar que está con síntomas, porque el trato que debe requerir esa persona es diferente a un testeo masivo o por otras características. Entonces, si el paciente tiene síntomas, lo tiene que aclarar. Y una vez que se hace el testeo en ese lugar, es muy importante conocer qué test le realizaron, porque no es lo mismo si le hicieron una detección de antígenos, que si le hicieron una técnica molecular. La sensibilidad de los test es diferente. Y en caso de que el resultado sea negativo o positivo, acá en realidad no depende del resultado. En cualquiera de las dos situaciones, debe tratar de llegar a una consulta médica para poder interpretar correctamente esos resultados. ¿Por qué? Porque puede tener síntomas. Y por ahí los síntomas son de solamente 24 horas. Y el test da negativo, porque todavía la carga viral en ese momento no es lo suficientemente alta, por ejemplo. O porque le hicieron un test de antígeno y el test de antígeno tiene menos sensibilidad todavía en ese primer día. Y se necesita repetir el test en 72 horas si los síntomas continúan. Por lo tanto, es importante siempre, de alguna manera, hacer una consulta con un profesional médico que oriente el seguimiento de los resultados y de los estudios y la interpretación de los estudios, como lo dije previamente. ¡Gracias!